Salta, salta un poquito Ahí, ahí está el Alonso Y Alonso, por favor Deja tomar un vuelo, güey No, me estoy con vieja, güey, ya ¡No! Ya, ya, ya Ah, pero estoy con... Me tiraste el Kering casi, güey 90... Ya, bueno, esto lo hago, chao Que lo vienes con el... ¡El buen, el buen debajo, el buen debajo! ¡Apúrate, salta! ¡El buen debajo, el debajo, el debajo! ¡No! Yo voy a caer encima de él Me viene a matar, matalo, matalo, matalo Me viene a matarme Me viene a matar, chelo, güey